Tu tarjeta incluida tiene interferencia. El sonido es de baja calidad. No consigues los drivers. Se dañó tu tarjeta de sonido. ¿Quieres una salida de audio y micrófono al frente? Tu laptop no tiene otra salida de audio. Necesitas trabajar con programas de audio y DJ. Esta es la solución. Tarjeta USB 2.0 Virtual 3D. Esto, y más en compra hoy.